También vamos a querer cantar algo en Sotil Lo tenemos grabado en uno de los volúmenes Claro que sí, de su servidor Rolando Gómez Continuamos entonces con este tema Este tema lleva por nombre Mautatak in lastakoltael Vamos entonces, ¿cómo suena? Un, dos, tres, cuatro ¡Uy! Si la sabe, cántale conmigo y dice Mautatak in lastakoltael Tamatana lastakoltael Tachulquichelte yyalas matú Uli albunca gualmambiluchá Las coltaun mautatak in lastakoltael Tazlequilionton las coltaun Mambiluncá atachulquichel Muno es albacuxlequilionton eee Así es Música 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 Las colta un ma'uk Ay, yo vaya hermano, va a estar aquí Las lequil yon ton las colta un Mami dulce a tachul y che Muno salva cux lequil yon toné Cumbia Mami con cumbia Otra vez Música Aleluya Que gozo Música Música